Y hoy estamos anunciando a Santiago acciones positivas dentro de este gran programa que ha dispuesto el presidente Danilo Medina para toda la República Dominicana. Y esto que estamos anunciando hoy que incluye educación en nuestros barrios, que incluye diplomados para el personal del ayuntamiento que tiene que ver con este programa de limpieza de nuestra ciudad. Aquí ya hay un esfuerzo que es notorio. Todo el mundo reconoce a Santiago como una ciudad que se ve limpia y que va fortaleciendo su sistema. Comencemos a enseñarle a los niños el valor de la limpieza y que ellos la suman en cada centro. De modo que este esfuerzo, conjuntamente con la capacitación del personal del ayuntamiento, debe dar al traste con una estructura de limpieza que consolida a Santiago como la capital de la limpieza en la República Dominicana. Gracias por ver el video.